¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cortesía, por cierto, de Van Gogh Lo cual le quiero agradecer por este producto Vemos, en esta vez, lo que podemos ver aquí Vamos a abrirlo Y... ¡Pum! Nada, hasta la próxima Nos vemos hasta... No, es cierto, ahorita se los muestro Claro que se los muestro Vamos a ver por acá Vemos que, igual, las instrucciones En chinito Vamos a verlo por aquí Instrucciones en chino Y podemos ver que... Pues... Pues que todo está en chino Sí, todo está en chinito Vamos a ver por acá Y aquí están, pues, algunas características de la bocina Podemos ver que, obviamente, por aquí sale el sonido Este orificio que vemos aquí Ahorita lo vamos a ver qué es Acá podemos ver más orificios Más, 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 más Y ok, 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 ok Bueno, dejamos esto aquí a un lado Vamos a sacar la bocina Que está aquí Y... Al parecer, sí Tampoco tiene cable Pero, pues, nada Que se puede usar el de su cargador De su celular, etc Así cuenta con esta entrada Podemos ver que es una bocina bastante pequeña En esta ocasión yo la tengo en color negro Pero también la pueden encontrar en color plata y dorado Tiene Android... Android... Tiene Bluetooth 4.0 4... 480 miliamperios Alrededor de 4 a 5 horas De uso continuo Y, pues, nada Que también alcanza una distancia de Bluetooth de 5 metros Si se alejan más con su dispositivo Que manda la señal De 5 metros, pues, deja de recibir la señal Pero, pues, nada Que está bastante genial De todas formas, ¿para qué van a estar tan lejos? Aquí podemos ver que tiene un orificio Este orificio es para ponerle alguna correa Este orificio Le ponemos una correa Y se puede llevar montado en todos lugares Vaya, que este está súper pequeñito Vean... Bueno, antes de continuar Pues vean El tamaño de una pluma Y, de acuerdo a la bocina anterior que les traje Pues, de igual forma Es algo pequeña Es más pequeña que la anterior Y, pues, vamos a probarla A ver qué tan potente es esta Vamos a ver qué está aquí Ok, todo esto relax Aquí podemos ver el botón de encendido Y apagado Que sólo tiene un botón Al parecer No tiene... Esta no gira como la otra Nada más es un botón El que hace el control de todo Podemos ver que aquí tenemos un pequeño orificio Este orificio es el botón El botón El foquito LED Que va a notificarnos Pues, cómo está el estado de la bocina Ya sea con batería Sin batería Prendido Encendido Conectado Bluetooth Etcétera Etcétera Bueno, es lo único que se puede ver así No tiene algo No se abre ni nada por el estilo Esto igual es de como una especie de gomita Es como una gomita Para evitar que se esté deslizando Etcétera Y, pues, nada Estarán viendo imágenes de cómo se puede cargar Y cómo se puede mover estas cosillas de aquí Para la correa Que la verdad es que me parece genial Es que está pequeñita La puedes llevar hasta incluso en tu bolsillo Y ¡pum! Ahora lo que se tiene que hacer Pues es prenderla Para eso se va a dejar presionado este botón Que tenemos aquí Y se escuchó ese ruidito Y ahora podemos ver aquí Que está el LED Bueno, creo que no lo logran distinguir Pero está en rojo Y azul Prendiendo y apagando ¿Ok? Ahí Lo dejamos Y, pues, ahora es cuestión de ir A nuestro dispositivo Ok, pues ya lo tenemos aquí Ahora es cuestión de buscar ¡Ah! No latino viendo la cámara Ese no es, ese no es Vamos a buscar dispositivo Ahora debería de encontrar En cuestión de nada El dispositivo de esta bocina Esta bocinita de aquí Estos que ven ahí no son No son Yo, pues, nada Que estoy dándole click Donde no debe de ser Sigue buscando Esto sigue prendido Aquí lo podemos ver Sigue esto prendido Vamos a seguirlo buscando Vamos Ahí está Podemos ver que se llama Mi Mi De Xiaomi Si es como sus siglas Todo eso Portable Bluetooth Speaker Lo escogemos Y se va a estar vinculando Y en cuestión de nada Deberíamos estar conectados Ahí está Ya podemos ver que Esto ha dejado de parpadear De color rojo Y ahora solo parpadea De color azul Pero en menor velocidad Ahora vamos a poner Alguna canción Déjenla pongo Y pues vamos a probar El sonido Esta no se puede controlar El volumen Así que todo el volumen Se debe de controlar Desde su dispositivo En esta ocasión Pues voy a poner Alguna canción Vamos a ponerla por aquí De YouTube Claro De las buenas Esas que no tienen copyright Para que no me molesten Mis videos Ok Pues ya se podrá escuchar Le voy a bajar primero Para que puedan Escuchar Ahí se escucha bajito Y le voy a ir subiendo Pueden ver que le voy a ir subiendo Desde acá No hay otro volumen En la bocina Todo es desde el dispositivo Me voy a ir subiendo Poco a poco Ahí está a lo máximo Vaya Que genial Se escucha Está chiquitita Pero se escucha Súper fuerte Wow 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 Escuchen Es que es Pequeñita Se trabó el video Ok Es pequeñita Y se escucha Demasiado Fuerte Y eso sí que está Bastante Cool No se espanten Si ahorita empieza el sonido Esta cosa que se trabó el video Bueno No estoy conectado a mi internet Pero bueno No hay problema Entonces Peques Pues sí Pueden ver que se escucha Vaya De fuerte Increíble Para apagarse Simplemente se presiona aquí Y se escucha ese ruido Que acaban de distinguir Pues eso significa Que ya se ha apagado Como les repito Si es que no les dije En la descripción del video Estará el link De este producto Se llama Xiaomi Hands Free Perdón Aluminium Speaker Aluminium Speaker Lo pueden encontrar En la descripción del video Es en la tienda Van Gogh Está alrededor de Unos 270 A menos de 300 pesos Mexicanos Que vendrían siendo Unos 25 Alrededor de 20 20 y tantos dólares Entre 25 22 dólares Aproximadamente Y pues esta es más económica Que la otra Pero se escucha Casi igual de fuerte Igual de potente Y nada más Que esta es más pequeña Y pues La puedes llevar a todos lados Y está bastante cool Me gustó Me gustó demasiado Esta Esta pequeñita Vaya Está increíble Se escucha muy fuerte La verdad Bueno Plex Pues eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Ya saben En la descripción del video Encontrarán Todo lo que Necesiten saber Al respecto de la bocina No hay mucho que saber Ya les comenté Lo más interesante Todo eso Les digo Alrededor de 4 a 5 horas De uso continuo 5 metros de distancia Alejándose del dispositivo Del cual emite La señal De De bluetooth Y etc Así que Pues nada Eso ha sido todo por hoy Ah por cierto Esta no se conecta A PC Solamente dispositivos móviles Ya sea tablets Celulares Iphone Etcétera Que tengan Y cuenten con Bluetooth Así que Hasta luego Y Bye Y ¿Qué es lo que más me ha